El Molinico ofrece apartamentos a 500 metros de los baños termales romanos de fortuna. Estos apartamentos de uno o dos dormitorios disponen de baño con bañera y ducha y cocina con microondas, fogones y nevera. Incluyen zona de estar con mesa de comedor, sofá y televisión. El establecimiento tiene un restaurante en la zona, donde se sirven platos típicos de la región. A pocos pasos también hay tiendas y bares. En las inmediaciones se pueden realizar varias actividades, como paintball, tenis y natación. Los autobuses que van a la ciudad de Murcia paran cerca. La Reserva Natural El Fondo está a 49 kilómetros y el Aeropuerto de Alicante a 72 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. La Reserva Natural El Fondo está a 49 kilómetros.